Marta Erika Alonso celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al ordenar un recuento de voto por voto en la elección para la gubernatura de Puebla en la que ella como candidata de la Alianza por Puebla al Frente obtuvo la mayoría de voto y recibió la constancia de mayoría. A través de su cuenta de Twitter, la candidata del PAN PR de 1100 CCCPP publicó, celebro la decisión del arroba tevkion bajo informa de abrir los paquetes electorales, se contará voto por voto. Estoy convencida que con esta resolución, se tendrá la plena y absoluta certeza del triunfo que obtuvimos para la gubernatura de Puebla. Marta Erika resultó la ganadora de la elección a la gubernatura del Estado por más de 124.000 votos sobre el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, la banderada de la alianza que formaron el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Pacto Social de Integración, C, y Compromiso por Puebla, CPP, contabilizó un total de 1.152.125 votos, que son, superiores a 1.027.333 que de acuerdo a los datos del Instituto Electoral del Estado fueron los que consiguió el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!